Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios celestial, en la serenidad de esta noche, elevo mi voz para alabarte y agradecerte por todas las maravillas que has sobrado en mí durante este día. En esta santa noche, quiero expresar mi profundo agradecimiento por cada regalo que me has otorgado. Gracias por cada muestra de amor que me has permitido apreciar y por todas las oportunidades que me brindaste para contemplar tu grandeza. Tú eres el principio y el fin de todo. En ti reside la plenitud de la creación. Reconozco que solo tú eres digno de todas las bendiciones y alabanzas, pues nos colmas con tu amor inagotable. Gracias por proveerme de todo lo necesario para vivir y superar los desafíos. Reconozco tu grandeza, tu poder y tu maravillosa obra en mi vida. Gracias por tu gracia, por tu gracia que me ha fortalecido y me has permitido crecer. Permíteme ser siempre agradecida con aquellos que en mi camino me han brindado apoyo y contribuido en mi crecimiento personal. Gracias por el don de la vida, por mi salud, por mi familia y por todas tus bendiciones. Reconozco que todo proviene de ti y te agradezco por tu constante presencia en mi vida, dándole sentido a cada momento. Gracias por amarme sin límites y por darme la capacidad de amarte de vuelta con todo mi ser. Reconozco que a veces me cuesta ser paciente y esperar en ti, pero confío en tu plan perfecto y en tu tiempo. Gracias por infundirme con tu fuerza, permitiéndome enfrentar los desafíos con valentía. Reconozco que todo lo bueno en mi vida proviene de ti y te pido que nunca me abandones, sino que siempre me sostengas en los momentos difíciles. Te pido, Señor, que me ayudes a mantener una actitud de gratitud hacia ti, recordándome que me has creado para ser feliz y que siempre estás a mi lado, incluso en mis caídas. Concede, Señor, que tu Hijo Jesús habite en mi alma y me transforme para ser un reflejo de tu amor y misericordia. Límpiame de toda oscuridad y llena mi ser con la luz de tu gracia. Te entrego cada lucha y dificultad, confiando plenamente en tu poder sanador. Confío en que al despertar mañana tendré las fuerzas necesarias para continuar. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y disipe cualquier ansiedad o preocupación que puedas sentir. Te entrego mis cargas y preocupaciones, confiando en tu amor infinito y en tu poder para transformarlas en bendiciones. Te pido que tu presencia reconfortante me acompañe en todo momento, guiándome por el camino de la salud, la serenidad y la plenitud. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. A tranquilas aguas me conduce. Salmo 23, versículos 1 y 2. Que cada suspiro antes de dormir te libere de preocupaciones y te permita descansar en paz. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto. Pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos. Bendecida.